Vamos, se viene esta canción Lo nuevo Lo nuevo de la sentitititito En mi sentimiento Canción que nos pertenece Al poeta de la cumbia ¡Dana Castillo! ¡Dana Castillo! ¡Dana Castillo! ¡Dana Castillo! Yo ni me estoy, no tengo amor El amor tuve y se acabó No te quería, te hacen mucho Déjate en ganar, compro el dolor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser Para nunca te volván, te vas Un lucerito quisiera ser Para nunca te volván, te vas Y así en las noches Poderte ver Aunque no me ames Te quiero tener Y así en las noches Poderte ver Aunque no me ames Te quiero tener ¡Dana start dejes!" ¡Cuello! ¡Du Después m molescamos!!! ¡Es como volcamos, yo solo buscamos laleza 합니다! ¡Buena Fazerlo! ¡Ahhh!! ¡Es como volcamos por novie aquí ahora! ¡Cuello! Y las palmas arriba Y que suenen las palmas Y las palmas arriba Y que suenen las palmas Y ahora El mix Lo nuevo Lo de besitititititititito El mix Sentimientos Éxito que nos pertenece Al poeta de la cumbia elegante Para los amigos de estudio A ver a vos de la cosa Y lo dándelo ¡Salud, salud! A la cintura, a la cadera A la cintura, a la cadera A la cintura Y Si me estoy no de tu amor Tu amor es hombre Y se acabó Desde que herida Ya se marchó Dejade y mi alma Cumbro el dolor Quiero brindar Con copas de licor Para olvidar Nuestra espera de amor Quiero brindar Con copas de licor Para olvidar Nuestra espera de amor Con lucarito Con lucarito Quisiera ser Para lombra de Con la cintura Con lucarito Quisiera ser Con lucarito Para lombra de Con la cintura Y así en las noches Poderte ver Aunque no me ames Te quiero tener Y así en las noches Sin poderte ver Aunque no me ames Te quiero tener Con lucarito Con lucarito Con lucarito Con lucarito Y ahora yo quiero ver dónde está la mancha más alegre Dónde está el público más alegre Levánteme la mano arriba Arriba, arriba, por favor, arriba, arriba, arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba La gente más bonita, la gente más chilena Que levante la mano Oh, saldo mi amor Escucha la calidad El profesionalismo Salud Y como la canción Y sus elegantes Los sueños de la triunfa ¡Vamos a vacinarlo! En este recuerdo nuestro amor Toda tristeza y ama de alegría Yo no puedo ya, no quiero la vida Yo no puedo ya, no quiero la vida Yo no puedo ya, no quiero la vida Sin ti no quiero ya vivir Me hace falta el calor que hay en tus labios Y la vida que no te duermas a mí Yo no puedo ya, no quiero la vida Sin ti no quiero ya vivir Me hace falta la luz que hay en tus ojos Y mi corazón llorando está por mí Porque eres la razón de mi existir ¿Y por qué no? Porque eres la razón de mi existir ¡Cállalo! ¡Es tonto! ¡Es tonto! Yo no tenía el vacío ¡Paxi Blues! ¡Paxi Blues! ¡Porque el Paxi Blues! ¡Ey! ¡Es clarito! ¡Es clarito! ¡Ey! 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 La luz caña en tus ojos Y mi corazón llorando está por mí Porque eres la razón de mi existir ¿Qué sucio, Rafael? Como los dueños de la luz Sin ti no quiero ya vivir Necesitas el calor que hay en tus labios Y le pido al hijo que duela a mí Que me deseen coloridos rabios Sin ti no quiero ya vivir La luz caña en tus ojos Y mi corazón llorando está por mí Porque eres la razón de mi existir Y que viva la máxima alegría Que viva la máxima alegría señores Arriba las manos Para Víctor Valdera Este es lo nuevo Lo de besito Esta es tu canción Víctor Valdera El mix Sentimientos Éxito que nos pertenece Al poeta de la cumbia elegante Nerea Castillo Aquí sonando Lejante la mano En la voz de la bellísima Milagrinos campos Pedí mi amor de mi alma En la voz de mi alma Contando los tiempos Que por tu cariño Espero Tu regreso Si sabes que yo te quiero Y más no vienes de fielo En el poder que te he perdido En el poder que te he perdido Y en el poder que tú eres mío Te estoy rogando al cielo Te dejéte pronto Aquí en mi vida Te dejé entre mis brazos Y acariciarte Para adorarte Llorar 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 en mi consuelo A sentir que tú Te has unido Llorar 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 Me nelle Con suelo Llorar Que tú Se has unido Llorar Llorar Allen Llorar 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 Mi amor es de mi alma, estoy sufriendo Por tu cariño, esperando tu regreso Sabes que yo te quiero Y hasta morir prefiero saber que te he perdido Y hasta morir prefiero mirar que no eres mío Me sigo dando al cielo, tenerte pronto aquí en mi vida Tenerte entre mis brazos y acariciarte para donarte Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es mi consuelo Haz el día en que tú seas mío Mi amor es mi consuelo Haz el día en que tú seas mío Me sigo dando al cielo, tenerte pronto aquí en mi vida Tenerte entre mis brazos y acariciarte para donarte Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es mi consuelo Haz el día en que tú seas mío Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es mi consuelo Haz el día en que tú seas mío Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es mi consuelo Se cansaron sí o no Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es mi consuelo